Hola a todos, soy Cristina Barba y voy a contaros los fichajes más destacados de la jornada. Empezamos con Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid, es la prioridad número uno del Chelsea. El uruguayo de 25 años tiene muchos pretendientes en la Premier, pero parece que el Chelsea de Lampard sería el que estaría dispuesto a dejar más dinero en las oficinas del Wanda Metropolitano. Los Blues querrían hacerse con el central por 65 millones de euros. Como hemos ido informando en Marca, Erick García es el central elegido por el Barça. Nos cuenta todos los detalles sobre su fichaje y también sobre esa rueda de prensa de Guardiola nuestro compañero de Barcelona, Alejandro Segura. ¿Qué tal Cristina? Sí, porque como hemos contado esta mañana tanto en Marca como en Radio Marca, Erick García va a ser el primer fichaje del FC Barcelona después de esta Champions League tan atípica en Lisboa. Incluso Pep Guardiola ha confirmado en rueda de prensa lo que comentábamos, que cada vez está más cerca. ¿Por qué? Porque Erick García no quiere renovar con el Manchester City. Solamente le queda un año de contrato al joven central español y no va a renovar con el Manchester City. Así que tiene toda la pinta de que va a volver a casa. Hay que recordar que Erick García estuvo nueve años en la masía, formándose, era capitán, se marchó porque no llegó a un acuerdo con el FC Barcelona, se va al Manchester City y ahora no va a renovar con el conjunto Citizen y el Barça ya está al acecho. Las cifras de la posible operación oscilan entre unos 15-20 millones, estirando más a los 20 millones que a los 15 y el Barça, cuando termine su andadura en Lisboa, va a ir a por el joven central español. El Borussia Dortmund niega contacto alguno por Jadon Sancho. El director administrativo del club ha asegurado a un medio alemán que no ha habido contacto ni directa ni indirectamente. El Dortmund quiere cerrar esta puerta cuanto antes para centrarse en la planificación de la temporada que viene. Y si después de este fin de semana no hay una oferta firme en las oficinas, el delantero no viajará a Manchester. Aube Meillán, más cerca que nunca de renovar con el Arsenal. El Daily Telegraph afirma que en las últimas horas se han acelerado las conversaciones para mantener al Gabonés en el conjunto GANER. Además, el medio asegura que el delantero ampliaría su contrato hasta 2023, silenciando los rumores que lo colocaban lejos del club inglés. Buena noticia para el técnico Arteta, que tras proclamarse campeón de la FA Cup gracias a esos dos goles de Aube Meillán, dijo que quería que se quedara y que crearía un equipo a su alrededor. El Getafe quiere la cesión de Brahim. El presidente del club azulón, Ángel Torres, aseguró anoche en los micrófonos de la cadena COPE que el Real Madrid sabe que están interesados en el delantero y que si le dejan y el jugador quiere, tiene un hueco en el Getafe. Ya se habló hace unos meses de una posible cesión. Así que veremos si finalmente el jugador del Real Madrid recala en el conjunto de José Bordalás. Toda esta información y muchos más movimientos de mercado podéis encontrarlos en nuestra página de marca.com y en nuestros canales de redes sociales arroba marca y arroba marca transfer. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!